¡Qué tal, juegones! Hoy quiero hablaros de cosas poco lógicas que he visto en el juego Alien Isolation. ¿Por qué suda todo el mundo? O sea, si está alguien por ahí, obviamente lo entiendo, lo pasas mal. Pero al principio del juego no hay ningún peligro ni nada, o sea, están simplemente hablando por las naves y está todo el mundo chorreando. Por cierto, entras a la ducha, le das al botón, sale el agua y cuando sales no estás mojando todo el suelo, pero si no me he secado. Por cierto, a la ducha me he metido con ropa. Muy lógico todo. Si estoy en una taquilla o en un túnel no puedo fabricar nada ni curarme. De hecho, si estoy al lado de una pared agachada, sí puedo, pero si me cubro en la pared, ya no puedo. Me quiero esconder en una taquilla, ¿vale? Porque el alien está más o menos cerca, que por cierto, tiene un oído súper desarrollado. Y lo que hago es... O sea, ¿por qué? ¿Por qué esa brusquedad? O sea, tanto al entrar como al salir de la taquilla, ¿sabes? Hace un ruido que todo chirría. Es que solo me falta gritar, ¡mátame, que estoy aquí! Madre mía, es brutal. Qué mal lo paso con eso. A veces da igual que vayas despacito, sin hacer ruido, mirando para todos lados. De repente te va a caer el alien de arriba. O sea, ¿esto qué es? También puede ser que estés como en unos túneles y tú te creas a salvo. Pues no, de repente llega por detrás y te mata el alien. Pero bueno, es que estás en todos lados. Y otra cosa, mi personaje, o sea, Ripley, es un poco inútil, ¿sabes? O sea, una caja de esta altura y no puedes subir, ¿en serio? O sea, te estás agachando, metiéndote por túneles por todos lados, manejas armas, borras, fábricas un montón de objetos. Porque eres ingeniera y eres una crack. Estás en forma, tío. Eres astronauta prácticamente. Y resulta que luego no puedes subirte una caja que está a esta altura. Lo peor es que yo voy a todos lados andando despacito, tal, con cuidado, menos en las taquillas. Y resulta que a lo mejor te encuentras con un grupito de humanos ahí hablando, ¿sabes? De gente hablando a un nivel de volumen normal, con luces totalmente encendidas que están ahí a la vista. Pero tío, matales a ellos, a mí déjame, ¡pah! Bueno, otra cosa que me da rabia, pero ya a nivel personal, respecto al ser humano. O sea, hay una máquina de matar suelta en una nave en la que estás ahí encerrado. O sea, no tienes más remedio que estar ahí. Y hay otros humanos. Y sin embargo, ¿por qué? ¿Por qué esa manía de matar a todo el mundo? O sea, ¿por qué nos tenemos que matar entre todos en vez de hacer, no sé, grupos? ¿Intentar inventarnos algo para cazar al bicho? ¿Intentar matarlo de alguna manera? ¿Con trampas? No sé, ponernos de acuerdo. Repartirnos por zonas, ir haciendo mapas, no sé, lo que viene a ser ayudarnos. Si es que entre todos somos más fuertes que uno a uno, desde luego uno contra el alien, estamos fastidiados, macho. ¿Por qué ir de esa manera? Mira, simplemente tenía que desahogarme. Yo sé que el ser humano es egoísta por naturaleza y si ve en peligro su supervivencia, pues prefiere matar a todo el mundo y quedarse con la comida. Pero es que en este caso, aparte de la comida, hay un tigre feroz al que hay que derrotar y tú solo lo puedes. Así que, por Dios, un poquito más de cooperación, que es que me pone muy nerviosa. Por favor, paz en el mundo y en las naves espaciales. Gracias. Y hasta aquí las tonterías que se me han pasado por la cabeza jugando al Alien Isolation. Si queréis dejarme algunas más o cualquier comentario que queráis, ya sabéis, dejádmelo abajo. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego!